Ok, buenos días alumnos, vamos a empezar nuestro tema 6 de primero de secundaria con modelos atómicos. Ese es nuestro tema de hoy, modelos atómicos. Empezamos entonces, ¿sí? A ver, antes de hablar de los modelos atómicos tenemos que saber que es un átomo, ¿ok? La palabra átomo fue propuesta por los griegos Leucipo y Demócrito, Leucipo y Demócrito. Que dijeron que la palabra átomo, A significaba sin y tomo división, sin división, ¿ok? Entonces, recordemos algo, que gracias a Leucipo y Demócrito, A significa sin y tomo división, sin división, ¿ok? Pasamos entonces al concepto. El átomo es la mínima porción de materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Ok, ya está. Acá tenemos los modelos del átomo, modelos atómicos. Tenemos el modelo de Dalton, ¿ok? Dalton decía que el átomo no se puede dividir ni destruir, ¿ok? Y su modelo fue como un círculo, algo simple. De ahí, pasando los años, vino Thompson. Thompson, su modelo atómico ya era más específico. Le llamaban o lo conocían como Budín de Pasas. De ahí viene Rutherford, ¿sí? Acá está Rutherford. Ya su modelo era algo más estable, algo más reconocido. De ahí viene Ward, donde su modelo atómico ya viene con orbitales, niveles, subniveles, ¿ok? Entonces, todo este transcurso de tiempo, así se fue definiendo y tratando el átomo. Modelo de Dalton, modelo de Thompson, modelo de Rutherford y modelo de Ward. De esta manera, fue pasando el modelo atómico. Pasamos a las partes del átomo. El átomo se divide en dos, núcleo y zona extranuclear. Cuando hablamos de núcleo, es la parte interna, ¿ok? Donde podemos encontrar a los protones y a los neutrones, ¿ok? Entonces, las partes del átomo son dos, núcleo y zona extranuclear. El núcleo es la parte central, que dentro de él encontramos los protones y neutrones, ¿sí? Donde su símbolo es la P y los neutrones es la N, pero neutro, ¿ok? Y en la zona extranuclear encontramos los electrones, donde su símbolo es la E con carga negativa, ¿ok? Entonces, cuando yo te pregunte, el átomo, o mencióname la parte del átomo, son núcleo y zona extranuclear. El núcleo es la parte central. Dentro de él encontramos los protones y los neutrones, donde los protones son con carga positiva, P+, y los neutrones con carga, N. Y en la zona extranuclear encontramos los electrones, que es la E con carga negativa, ¿ok? Tenemos acá el modelo del átomo. Este es el átomo. La parte del medio está el núcleo, donde encontramos los protones y electrones. Y la parte que rodea el núcleo se llama zona extranuclear, que encontramos los electrones. Ya está. Ya sabemos sus partes. Núcleo. Ya está. ¿Ok? Vamos a hablar de las partículas subatómicas. Esas partículas son electrones, protones o neutrones, o también electrón, protón y neutrón. Es lo mismo. A estos tres se les llama partícula subatómica. No te olvides, porque yo te puedo preguntar. Mencióname las partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Electrones, protón y neutrón. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos tiene un símbolo. Donde la E, que es con carga negativa, protón, P con carga positiva, y neutrón, N con carga neutra. Donde su masa de los electrones es 9,11 por 10 a la menos 31. Su carga relativa es menos 1. Y su descubridor. ¿Quién descubrió al electrón? Joseph Thompson. Joseph Thompson. Los protón o protones es la P+. Su masa es 1,672 por 10 a la menos 27. Su carga relativa es más 1. ¿Y quién lo descubrió? Ernest Rutherford. Rutherford descubrió a los protones. Pasamos a los neutrones o neutrón. N con carga neutra. Su masa es de 1,675 por 10 a la menos 27. Su carga relativa es 0. Y su descubridor, James Chawix. James Chawix. ¿Ok? Entonces, recordemos. Electrón, Thomson. Protón, Rutherford. Neutrón, Chawix. ¿Ok? No olvidemos eso. Hasta acá voy a hacer preguntas. A ver, para Salvador. Salvador, ¿me escuchas? Sí. Ok, Salvador. A ver, hijo, dime. Mencióname las partes del átomo. Electrones, protones y neutrones. Esas son las partículas subatómicas. Las partes del átomo son dos nada más. A ver, recuerda. Mi corazón. ¿Cuáles son las partes del átomo? Nú. Núcleo, Jesús. Núcleo. ¿Y qué más? Núcleo. Y zona exanuclear. Muy bien, Salvador. Estos dos. Núcleo y zona exanuclear. Ok. No olvidar. Entonces, para Toledo. Toledo, ¿me escuchas? Sí, mí. Ok, Toledo. Ya hemos visto sus partes. Núcleo y zona exanuclear. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Partículas. Subatómicas. A es electrón. Ya. Protono. Protones. ¿Y qué más? Y neutrón. Ok. Neutrón o neutrones. Esas son las partículas subatómicas. Muy bien. A ver, para Ismael. Ismael, ¿me escuchas? Ok, Ismael. Ismael. Ok. Hemos visto al principio, Ismael. Al principio. Ok. Que el átomo había dos personitas que dijeron que A significa sin. Y tomo división. ¿Quiénes fueron esas personas? Otón y lutón. Ok. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Nada? Son. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Ah, Leucipo. ¿Y qué más? Y Demócrito. Demócrito. Leucipo. ¿Y de? Demócrito. Ahí está. A ver, para Ítalo. Ítalo, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, Ítalo. Ítalo, ¿me puede mencionar los modelos atómicos? Ni yo. Ya, Miss. Está el budín de pasas, que es de Thompson. Ya. Es de War. Ya, War. ¿Está bien? ¿Qué más? Es de Rutherford. Ya. Es de Seaton. Es de Dalton, ¿verdad? Ya. Ok. Muy bien, Ítalo. Dalton. Dalton. Thompson, Rutherford y War. Muy bien. Esos son los modelos atómicos. Ok. No solamente ya vimos el modelo como lo conocemos ahora. No. Pasó por un proceso. Tuvo una historia. Ok. Entonces, ¿cuáles son los modelos? De Dalton, de Thompson, de Rutherford y de War. Sabemos que el átomo se divide en dos. Núcleo y zona extranuclear. Ok. A ver. Para Mónica. ¿Me escuchas, Mónica? Sí, Miss. Ya, Mónica. En el núcleo, en el núcleo, que es la parte central del átomo. Ok. ¿Qué partículas encontramos? ¿Qué partículas? ¿Pro? ¿Protones y? ¿Protones y? ¿Neu? ¿Neutrones? Neutrones. ¿Protones y neutrones? No te olvides. Fala, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok. Fala, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok. Ya hemos visto que en el núcleo encontramos los protones y los neutrones. Y en la zona extranuclear, ¿qué encontramos? Electrones. Electrones. Muy bien. Electrones, Miss. Electrones. Muy bien. Ok. Ya está. Para Jairo. ¿Me escuchas, Jairo? Sí, Miss. Ok, Jairo. ¿Qué partícula subatómica? ¿Qué partícula subatómica tiene carga positiva? El signo más. Protón. Protón o protones. Muy bien. Elías, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, Elías. ¿Qué partícula subatómica tiene carga negativa? El neutrón. Carga negativa. Negativa. El electrón. El electrón. Muy bien. Esther, ¿me escuchas? Esther. Esther. Sí, Miss. Ok, Esther. ¿Cuál de las partículas subatómica tiene carga neutra? ¿Cómo, Miss? ¿Cuál de las partículas, sí, tiene carga neutra? ¿Cuáles son? Este. 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 ¿Qué? 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 ¿Electrón? Neutrones. Ok. Neutrones. No te olvides. Neutrones. Ya está. A ver, William Borges, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, William. ¿Quién descubrió los electrones? Joseph. Joseph Thompson, ¿ok? Joseph Thompson. Muy bien. Mateo, ¿me escuchas, Mateo? Sí, Miss. ¿Quién descubrió los protones o protón? No, Miss. No lo escuché muy bien. ¿Quién fue el que descubrió los protones? ¿Qué es? M. Ernest, ¿qué? Rutherford. Rutherford. Muy bien. Ok, ya está. Entonces, hasta ahí ya debe estar claro y entendido, ¿ah? Ok, entonces empezamos. Seguimos. ¿Qué es? Ahora vamos a hablar, hemos hablado de las partes del átomo, que es el átomo, ¿ok? Partículas subatómicas y quién lo descubrió. Ahora vamos a dedicarnos a hablar del número atómico. El número atómico lo vamos a reconocer porque se representa por la Z. Número atómico, Z. Número atómico, Z. Ya está. También se le conoce como carga nuclear. También se le conoce como carga nuclear. Y tiene una fórmula donde Z es igual a P y P es igual a E. Ok, entonces, te voy a enseñar acá. Cuando me hablan del número atómico, que es Z, ok, número atómico es Z, me van a decir que también es igual a protones y protones es igual a electrones. Ok, entonces, si yo tengo 20 Z, ¿cuántos protones tengo? 20. ¿Cuántos electrones tengo? 20. Ok, si yo tengo 10 protones y me dice, hay el número atómico, ¿cuánto valdría mi Z? 10. ¿Cuánto valdría mi electrones? 10. Ok, eso quiere decir que Z es igual a protones y protones es igual a electrones. Si yo tuviera 0 acá, ¿cuánto vale P? 0. 0. ¿Cuánto vale E, electrones? 0. 0, ¿verdad? Ok, entonces, de esta forma. ¿Sí? No olvidar. Ya está. Entonces, número atómico. Se le conoce como carga nuclear, donde es su fórmula, o se representa como Z es igual a P y P es igual a E. Ok, seguimos. Número de masa, su símbolo es la A mayúscula. Número de masa, la A. Se le llama también nucleones o número másico. Se le llama también nucleones o número másico. ¿Y cuál es su fórmula? A es igual a Z más N. A es igual a Z más N. Donde Z es número atómico y N es neutrón. Ok, entonces, para cualquier ejercicio me piden haya masa. Masa es igual a Z más N. Número de neutrones, número de neutrones N, N con una bolita arriba. Neutron, número de neutrones. ¿Cuál es su fórmula? N es igual a A menos Z. Más A menos número A, atómico. Sí, más A menos número A, atómico. Neutrones es igual a A menos Z. Ya está. Notación. Acá está, notación. Donde la E es cualquier elemento químico. Arriba siempre va a ir masa y abajo siempre va a ir Z. ¿Ok? A veces nos van a entregar un ejercicio así, así. Y arriba un número y abajo otro número. Pero recordemos que arriba el número que nos da va a ser masa. Y abajo el número que me den, ¿ok? Va a ser Z. Número A. Mis, ¿podría mostrarme la fórmula de neutrones? Ok. Neutrones es igual a A menos Z más A menos número A, atómico. Ok. Una pregunta, a ver. ¿Yo puedo poner N es igual a A menos P? ¿Puedo poner así? Sí. Sí puedo. ¿Por qué? ¿Por qué Z es igual a P? ¿Ok? Entonces, si Z me vale 5, P me va a valer 5. ¿Ok? A veces te lo ponen así. Te dicen, por ejemplo, hallar protones. Pero no hay fórmula de protones. Ah, pero yo sé que Z es P. Entonces yo pongo acá P, que es lo mismo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esos ejercicios. Voy a explicar con ejercicio. ¿Ok? Ya. Entonces, no olvidar que una anotación. Arriba va la masa y abajo va el número A. Atómico. ¿Ok? Ya está. Ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Ya está. A ver, todos me prestan atención acá. Por favor, todos. Ya está. Dice, mi primer ejercicio dice, En un átomo, en un átomo, ¿sí? El número de neutrones es el triple que el número de protones. Si el número de nucleones es 80, haya el número atómico. ¿Ok? Ya está. Ya leí mi ejercicio. Cuando nosotros, a nosotros, a ustedes, le da un ejercicio, yo lo leo dos a tres veces para poder entender y sacar mis datos. Para todo ejercicio, yo voy a sacar mis datos. Para todos. ¿Ok? Vamos a sacar nuestros datos. Ya está. Vamos a sacar nuestros datos. Acá vamos a poner, ya está. Vamos a poner datos. Dos puntos. Ya está. Tengo mis datos. Dice, leo de nuevo. En un átomo de, en un átomo, el número de neutrones, me está pidiendo neutrones. ¿Cuál es su símbolo de neutrones? ¿Alguien sabe? N. N. La N, M. N. Así, ¿verdad? A ver. N. Ya está. Igual. Ya está. Dice, el número de neutrones es el triple que el número de protones. ¿Qué me está pidiendo protones? Yo le pongo P. Ya está. Ya está. Vuelvo a leer. Dice, el número de neutrones. Neutrones es el triple que el número de protones. Pero protones yo no sé. Entonces, a protones yo le voy a poner X. Y me dice que neutrones es el triple que el número de protones. Entonces, yo le voy a poner a neutrones 3X. ¿Ok? Vuelvo a explicar. Dice, en un átomo, el número de neutrones es el triple que el número de protones. Pero protones no me da. Entonces, yo a protones le pongo X porque no me está dando cuando vale protones. Hasta ahí voy bien. Vuelvo a leer. El número de neutrones es el triple. Cuando me dice el triple, pongo 3. Es el triple que el número de protones. Protones X. Yo le pongo X. Ya tengo mis datos de neutrones. Ya tengo mis datos de protones. Si el número de nucleones, si el número de nucleones, ahora, ¿a quién se le llaman nucleones? ¿A quién se le llaman nucleones? Vuelvo a revisar acá para que no se olviden. A ver. Nucleones. ¿A quién se le llaman nucleones? Al número de masa. ¿Ok? Nucleones también se le llama al número de masa. ¿Y cuál es su símbolo de masa? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es su símbolo de masa? A. La M. A. A es igual a Z. A es igual a 80. Ya está. A es igual a 80. ¿Sí? A ya el número atómico. ¿Cuál es el símbolo del número atómico? ¿Cuál es el símbolo del número atómico? Z. Z. O sea, que Z yo tampoco sé cuánto vale Z. Z. Voy a poner un signo de interrogación. Ya tengo todos mis datos. Como ya tengo todos mis datos, voy a utilizar la fórmula. ¿Ok? Voy a utilizar mi fórmula. Ya está. A ver. Tengo masa. Tengo protones y tengo neutrones. Yo voy a utilizar la fórmula de la masa. Más sencilla. Masa es igual a Z más N. Esta es mi fórmula de la masa. Solamente reemplazo. ¿Cuánto vale masa? ¿Cuánto vale masa? 80. 80. A ver, me responden rápido. 80 es igual. ¿Cuánto vale Z? Z. Ok. Z es interrogación. Pero sabemos que Z es igual que P. ¿Y P cuánto vale? X. ¿Verdad? Ya es. ¿Cuánto valen neutrones? 3X. 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 Ya está. 3X. Ya está. Ah, yo lo efectúo. X más 3X. ¿Cuánto es? 1. ¿Cuánto es? 4X. 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 Entonces, X me va a valer 20. Ok. Entonces, Z yo no sé, pero sé que P vale X. Entonces, como los dos son iguales, P es igual a Z, Z es igual a P. ¿Cuánto vale Z, entonces? ¿Vale? 20. 20. Ok. Yo sé, mi respuesta es, de repente, mi respuesta sería igual que Z es igual a P. Y ya está. Hasta ahí sería el resultado. ¿Entendieron? Sí. ¿O no? Para volver a explicar. Sí, mis. ¿Entendieron? Sí. Sí, mis. Sí, mis. Sí, está fácil, ¿ah? Está fácil y sencillo. Sí, mis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok. Ya está. Ok. Ya está. Dice, a ver. Primero sacamos nuestros datos. Ok. Ya está. Dice, en un átomo tiene como número atómico 34 y de neutrones, tiene 28. Tiene 28. Hallar más. Saco mis datos. En átomo tiene como número atómico. ¿Quién es número atómico? ¿Cuál es su símbolo del número atómico? Z. Z. ¿Z cuánto me vale, entonces? 34. 34. Ya está. Neutrones, ¿cuánto me vale, entonces? 28. Neutrones vale 20? 8. 8. Ya está. Me vale 28. ¿Qué voy a hallar? Masa. Masa, ¿verdad? Masa, yo no sé. Ya está. Entonces, como yo no sé masa, aplico la fórmula de masa. Masa es igual a cuánto? A Z más N. Ya está. Z más N. ¿Sí? Ya está. ¿Cuánto me vale masa? Masa yo no sé. Sigo bajando masa. ¿Sí? Es igual. ¿Cuánto vale Z? 34. 34. ¿Cuánto vale neutrones? 28. 28. 28. 28, ¿está? Sí, 62. Solo 62. 28, ¿ya está? Ok. Entonces, la suma de 28, la suma de 28 más 34, ¿cuánto es? 62. ¿Cuánto sería? 62.